La Banda Dijon Ahí pararás de chuta madre Que iguales hemos tomado Ahí pararás de chuta madre Que iguales hemos tomado Ahí vos con chicha y yo con trago Ahí vos primero te has chumado Ahí vos con chicha y yo con trago Ahí vos primero te has chumado Movidito, movidito por aquí Saltadito, saltadito por allá Movidito, movidito por aquí Saltadito, saltadito por allá Y cómo se baila Así Y cómo se goza Así Y cómo se toma el santo, el codo Se toma todo guaprita Sí, 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 sí Y cómo se toma todo guaprita Ahí saltadito, saltadito Ahí movidito, movidito Ahí saltadito, saltadito Ahí movidito, movidito Ahí así canta y así baila Ahí la gallada de la banda Ahí así canta y así baila Ahí la gallada de la banda Movidito, movidito por aquí Saltadito, saltadito por allá Movidito, movidito por aquí, saltadito, saltadito por allá Un estilo original La banda de yo La banda de yo